A veces es peor el remedio que la enfermedad, casi siempre mejor no decir nada, hay demasiadas Palabras que se usan así nomás, lo que quieres oír te lo inventas y lo tenés La música es de aquellos que la quieren escuchar y de nadie más es benigna Y la mierda que me beso en la cabeza tiene que ser muy digna, porque si nunca sobras entre las armonías Algunas palabras las invento yo, otras las trajo el ticto bocina Por eso no viento, no importa tanto la verdad Es la realidad, es la basura que junta tu cabeza mientras hablas Aunque no los escuches, sé que ladran los anchos, pero no tienen autoridad Tengo el ancho de espadas y el de bastón también Y un torquito en la neblina no me dice Cuando desacena la orquesta, bueno, gran, tengan piedad Con el cuatro de copas y bodas de plata con la farlopa Tengo vestuario, rompí los horarios en mil pedazos Conozco el caso de Blabletta, fracasé especialmente en la república Enfetable Siempre sopina con el ventilador prendido y que el marrón salpique Y te cubrís de marrón, de marrón Y te cubrís de marrón, de marrón ¡Bagrón! ¡Bagrón! Gracias por ver el video.